Con el objetivo de mejorar y simplificar los servicios de salud que se le brinda a la población, se hará un cambio en el sistema para sacar las citas para Medicina General en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. A partir del 1 de abril se comenzará la gestión por medio telefónico. Los interesados tienen que llamar al número 27850801. La intención de esta medida es que la población que requiera una cita pueda gestionarla desde el día antes por medio telefónico, no siendo necesario realizar filas en horas de la madrugada para este trámite, tal como aún se lleva a cabo. La intención es que a partir del lunes 1 de abril ya las citas de Medicina General se puedan gestionar a través de medio telefónico sin necesidad de que la persona venga a hacer su fila como normalmente lo hacían a madrugada para poder obtener un espacio. Entonces la intención es pues que la persona pueda hacerlo a través de este medio sin requerir pues todo lo que significa venir a hacer una fila para efectos de tener un espacio en Medicina General. El horario que se pondrá a disposición para ello es el día antes de lunes a jueves de dos y media a cinco de la tarde y los viernes en horario de las dos y media y hasta las cuatro de la tarde. En el caso de las citas de los días lunes se gestionarán el día viernes y en el caso de días feriados las citas se empezarán a otorgar el día avilantes. Este es un modelo que se irá implementando poco a poco por lo que se dejarán algunas citas para quienes llegan a la fila y no sepan del sistema. Inicialmente es pues ir haciendo un modelo de cambio verdad en la gestión porque la gente está un poco todavía acostumbrada al proceso habitual entonces es para efectos de que primero se empiecen a informar de que vamos a cambiar el modelo de la gestión de las citas y pues se vayan acostumbrando a esta nueva forma de gestionarla y que pues se haga completamente de manera telefónica. De igual forma vamos a dejar una pequeña reserva de citas por día para aquellos de las personas que eventualmente no pudieron informarse a tiempo y que eventualmente pues vienen a la mañana a hacer alguna solicitud de cita. Pero la intención es que a través del tiempo todo el mundo pues haga la gestión de la cita a través de un medio telefónico. El encargado de redes reconoce que es un plan que se desarrollará por lo que se le pide paciencia a los usuarios. Realmente pues eso a las 2.30 de la tarde va a haber un alto o un pico de demandas de llamadas que pues obviamente se irán atendiendo conforme se vayan recibiendo pero creo que comparado a lo que es el beneficio a hacer fila en la madrugada pues evidentemente pues es diferente. La idea es conforme eventualmente a futuro ya los EVAIS que están aquí concentrados en el hospital ya puedan tener su correspondiente estructura entonces que ya pues todo esto empieza a mejorar en doble sentido para los usuarios. Eso sí, aclara que sólo para quienes no reciben la atención primaria en los EVAIS. La idea es poder mantener los espacios adecuados de atención para las personas que son población meta del casco central de San Isidro que es donde están los EVAIS acá concentrados en el hospital. Y la idea es que los pacientes que corresponden a cada uno de los EVAIS pues se acerquen a hacer la gestión de sus citas en los EVAIS que les corresponde debido a que había un fenómeno de que los pacientes de otros EVAIS venían al hospital y tomaban espacios que era parte de la población que tenemos aquí meta. Entonces la misma población que era sujeta acá muchas veces no podía ser atendida por esos motivos. Entonces la idea es ir progresivamente que cada quien pues gestione sus citas de acuerdo a su lugar de ascripción o al EVAIS más cercano por su lugar de residencia. Cabe indicar que también en TV Sur Canal 14 continuaremos con la publicación de la cantidad de citas por día antes de la hora de llamada para que estén informados. La logística que estamos en estos momentos tratando de emplear es que a partir de las dos de la tarde ya nosotros les transmitamos en este caso a ustedes como el medio que nos ha estado colaborando en ese sentido para que ya lo puedan publicar a nivel de redes sociales y la población esté enterada de cuánto van a ser los campos disponibles para el día siguiente. Así que este viernes 29 de marzo se habilitará el número telefónico para sacar las citas del lunes primero de abril.